i hola y sean bienvenidos a otro tutorial de photoshop cc 2014 y en este video vamos a saber como crear un render es un momento déjenme checar grabación y vean veo que todo esta bien y bueno vamos a continuar para los que no sepan que es un render es una imagen que puede usarla como avatar en nuestros videos yo aqui tengo una de jack raider de metal gear 4 y vamos a convertir en una imagen sin fondo y vean ya que tenemos aqui nuestra imagen ahora lo único que tenemos que hacer es solamente nada mas seleccionarla para eso la vamos a arrastrar al photoshop y dejemos que cargue y como se ven esto yo lo voy a ignorar y aqui yo ya tengo la imagen jack raider esto lo voy a ignorar tambien esto es dejenme ocultar ya que ahorita no lo vamos a necesitar y para hacer un aumento presionamos con la tecla control y la tecla mas para hacer un aumento y como yo solamente quiero nada mas el render de jack asi que solamente vamos a seleccionar la herramienta de seleccion de la pluma yo ya esta de aqui en este momento se me ha quedado ya esta pendejada pero yo la voy a cerrar y bien ya que tengamos esta pluma ahora lo que tenemos que hacer es recortar al personaje y como vamos a hacer eso pues muy simple vamos a hacer otro aumento y ustedes seleccion el personaje de lo que quieran videojuegos, películas, lo que sean, lo que ustedes quieran y ahora lo único que vamos a hacer es seleccionarlo dándole pulsos solamente dándole toques a los bordes nada mas y con la herramienta de seleccion vamos a andar seleccionando todo el contorno y vamos a ver que quede bien en el personaje pero es que no se puede usar una pluma pues ahi si se los encargo en una video guia de youtube porque ahorita ya no quiero enseñarles como usar la pluma solamente quiero enseñarles como quitarle el fondo a una imagen y vemos que ya casi tenemos bueno ya casi no tenemos nada asi que solamente voy a adelantar el video ahi esta en la parte que se que tenga todo su contorneado asi que voy a hacer una cámara rápida en un momento nos vemos y bien aqui ya tenemos todo el personaje seleccionado y ahora lo único que tenemos que hacer es espero un momento déjenme bloquear la imagen ah bueno a mi me hace si a ustedes les sale esto que se les salen unas rayitas negras estas son los trazos yo los voy a quitar porque creo que me van a molestar y no los voy a ocupar pero bueno para que esto se convierta en una seleccion vamos a darle aqui a vamos a darle aqui a clic derecho y a y a y a y a y a hacer seleccion le damos a aqui esto no lo necesitamos asi que le damos a ok y aqui se le selecciona todo el personaje que debe bloquear esto ya que tenemos todo esto seleccionado presionamos control x y el personaje se nos ha borrado ahora bloqueamos el fondo y en la capa de arriba lo bloqueamos porque aqui también tengo otro borde asi que voy a borrar esta capa y crear una nueva y aqui en esta capa nueva le damos a control v y ahí ya tenemos el personaje ya todo seleccionado y ahí ya puede ser usado para nuestros videos solo que quieran usar un un render lo que sea y como veo eso ha sido todo ahora solamente nada mas lo voy a exportar en dar aqui para descargar por web y dispositivo ya una vez hecho aqui vamos la imagen de como queda el personaje asi sin fondo estos cuadritos significa que la imagen no va a tener fondo aqui tenemos las dimensiones y ahora le vamos a dar aqui en guardar y lo guardamos aqui y ya terminando ahora solamente minimizamos esto y aqui ya tenemos la imagen ya terminada como ven aqui ya esta la imagen sin fondo pero ya puede ser usada en nuestros videos asi que eso ha sido todo adios